Has tenido que hacer muchos sacrificios para conseguir cada uno de tus sueños, para tener, por ejemplo, tu academia, que fue un sueño que tuvieron en conjunto con tu hermana gemela, Gerald, y se iban incluso trotando a la universidad juntas. Esto lo hacían para poder ahorrar y comprar ese primer espejo, ese primer aire acondicionado. Increíble, ¿dónde sacaste toda esa información? Dios mío, ¿qué es esto? Este, sí, no, es una locura. Mi hermana y yo, sí, cuando nosotras iniciamos lo de nuestra empresa, no teníamos capital, no teníamos ni un peso. Más sin embargo, los dos mil pesos que mi papá nos daba a nosotras de merienda nos servía para ahorrar, por eso nos íbamos trotando día a día para recoger. Yo no sé qué es de pronto lo que han vivido muchas personas, adolescentes, a la edad de los 19, 20 años, 21, de ir a rumbear a una fiesta, de ir a un concierto, porque yo decía, yo prefiero ahorrarme, digamos, esos 20 mil o 30 mil pesos de una entrada que me pueden servir para comprar, digamos, cosas del aseo, para hacer el aseo en la academia. Y si tú sacrificas muchas cosas en tu vida, más adelante tú dices, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo, por lo menos en mi caso? Ay, ya, ya volví yo a... Vale, lo tengo soñado. Esa era estómica. Porque no éramos de las que decíamos, o sea, nosotros nos dijeron no en muchas partes. Tuvimos una mala experiencia en la universidad cuando nos íbamos trotando donde un profesor, no voy a decir, hombre, delante de mis compañeros nos decía, nosotros nunca vamos a ver a las gemelas montadas en un taxi, porque ellas siempre se la pasan trotando, nunca se van a montar en un taxi, o sea, como que nos trató de... Nosotras éramos de familia, o sea, somos de familia muy humildes, o sea, no adivinadas como muchos compañeros de la universidad. Y se reían, mis compañeros se reían, porque decían que nosotros nunca íbamos a ser capaces de montarnos en un taxi o en un bus, porque no teníamos. O sea, a nosotras eso nos dolía bastante. Yo decía, bueno, no importa, los sacrificios valen la pena. Yo siempre le he dicho, y hoy, sin querer, ya tengo 30 años y yo creo que se están viendo los resultados. De verdad. De verdad que siento que esas personas que decían eso deben hoy sentirse muy orgullosos de lo que hacen, ¿no? Toda la gente en tu tierra, en Santa Marta, la gente incluso en el Cauca, en el Huila, que también tiene sangre de allí, también tienen que sentirse igual que toda Colombia, muy orgullosos de tener mujeres como tú, representando no solo a cada una de estas regiones, sino representando a las mujeres colombianas. Hoy podemos decir que eres una de esas mujeres de nuestra tierra de las que nos sentimos orgullosos.